A continuación, lo legal es lo que vale con Enrique Herrera Silla. Hola, te habla Enrique Herrera Silla, soy abogado especialista en temas de condominios, cuatro libros editados al respecto y con más de 30 años dedicado a la actividad inmobiliaria. Es por allí en el ambiente una gran preocupación, yo he sido llamado, me han enviado muchos mensajes manifestándome la preocupación que existe actualmente en el ambiente sobre nuevamente, porque ya eso había sido disipado, pero nuevamente sobre la posibilidad de que constituya un delito el hecho de publicar a los propietarios, informar a los propietarios la lista de los morosos, la lista de la morosidad. Hay algunos acreditados penalistas que han señalado por las redes sociales en estos días que hacer esa publicación, que informar a los propietarios de esta situación constituye el delito de difamación tipificado y sancionado en el artículo 442 del Código Penal. Me preguntan si es así o no es así, pues yo voy a responder lo que la ley establece, que no es otra cosa que no es ningún delito publicar en el chat de los propietarios, en los correos de los propietarios, en el portal del administrador relacionado con el condominio que se trate de la lista de los morosos, de todos los morosos, la lista de pagos, quién paga, quién no paga, cuántos meses debe, etc. ¿Y por qué no es ningún delito? Porque estamos dentro del marco, en el caso de condominios, de la ley de propiedad horizontal. Y la ley de propiedad horizontal establece en la primera parte del artículo 19 que la responsabilidad del administrador, y en este caso abarca también a las juntas de condominio, se rige por las normas del mandato. ¿Qué es un mandato? Un poder. Consecuencia, el administrador y las juntas de condominio son apoderados de la comunidad. El artículo 1694 del Código Civil dice, el mandatario, en este caso el apoderado, que no es otra persona que el administrador y la junta de condominio, están obligados a dar cuenta de sus operaciones. La Real Academia Española establece que dar cuenta no es otra cosa que informar detalladamente. Pero si esto no resultara suficiente, voy a dar lectura al literal F del artículo 20 de la ley de propiedad horizontal venezolana que establece, porque corresponde al administrador llevar la contabilidad de los ingresos y gastos que afecten al inmueble y a su administración, en forma ordenada y con la especificación necesaria, así como conservar los comprobantes respectivos, y esto lo acentúo, los cuales deberán ponerse a disposición de los propietarios para su examen durante días y horas fijadas con conocimiento de ellos. No existe ningún ánimo de parte del administrador o de la junta de condominio en exponer al desprecio, al odio, a afectar el honor de nadie. El ánimo es de informar, es aún más, es de cumplir con una obligación que está establecida tanto en una ley especial como en el Código Civil Patrio. Es imposible que eso pueda constituir un delito. Aún más, hay documentos de condominio que establecen la imposibilidad de que los morosos, los propietarios morosos, puedan participar en una asamblea. El TCJ recientemente ha señalado, con respecto a esta cláusula que pudiera tener el documento de condominio, que mientras el documento de condominio no se impugne, hay que hacerle caso. Imagínense entonces que una asamblea quiera intervenir a alguien y les digan, señor, usted debe 12 meses, no puede intervenir, usted es un moroso, y ese señor, como se ha dicho eso delante de 20 personas, que no son otras que propietarios, acuda inmediatamente a un tribunal de control a intentar una querella y que esa querella pueda resultar con lugar. O que todos los administradores a lo largo y ancho del país, en sus portales que están allí señaladas, cuáles son el estado de morosidad, hayan incurrido en ese delito. O que aún más, una junta de condominio de 4 o 5 personas reunidas, tengan que acordar de mandar a 2 o 3 personas por morosidad, y de acuerdo con este artículo 442, eso constituye el delito. Y el propietario afectado saque una copia certificada de esa acta y vaya a un tribunal de control y eso pueda tener éxito. Pues no es así. Repito, hay leyes especiales que indican que no es así, decisiones del TSJ que no es así. Entonces, por esto concluyo que, por supuesto, para que eso pueda considerarse que no es delito, debe darse lo siguiente. Primero, el administrador y la junta de condominio, o el administrador y o la junta de condominio, son los únicos que pueden llevar a cabo esa información, que pueden publicar esa información. Segundo, el lugar de publicación puede ser el chat de propietarios, los correos masivos o correos individuales de los propietarios y el website de la administradora. El website de la administradora. Eso también no constituye ningún delito. Y, por supuesto, tiene que ser un listado de todos los propietarios. No puede ser de la mitad o solamente de los morosos y sin ningún tipo de señalamiento, sin ningún tipo de juicio de valor, sencillamente información del estado de pagos del edificio tal. Y ahí se colocan los nombres de los números de los apartamentos y se puede colocar los nombres. Pero si se quiere hacer mejor, bueno, se omiten los nombres. No hay ningún inconveniente colocando los nombres y se colocan los números de apartamentos. Más nada, ahí está informándose. Informándose, no se está intentando desprestigiar a nadie, se está informando. Eso es lo que tengo que decir al respecto sobre la base de las recientes declaraciones de abogados, repito, acreditados abogados penalistas. Hablo para ti, Enrique Herrera Silla, abogado especialista en temas inmobiliarios. Si deseas conocer de este o de otros temas, puedes seguirme en mi cuenta en Twitter, arroba Minuto Legal, mi cuenta de Instagram, arroba Enrique Herrera Silla o en mi canal YouTube, Enrique Herrera Silla. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com Más información www.micondominio.com CC por Antarctica Films Argentina